El devenir histórico del departamento del Guainía ha tenido sus raíces en el proceso de ocupación de su territorio y en la dinámica poblacional que ha traído como resultado la diversidad étnica y cultural que hoy ostenta esta región. El desarrollo histórico del Guainía estuvo marcado en un comienzo por el poblamiento indígena de carácter trascendental, caracterizado por las migraciones y desplazamientos de los nativos, sus crisis y adaptaciones al medio, el sincretismo, aculturación y lucha de estos por defender su identidad frente a la presencia de otros grupos de población, la llegada de los europeos representantes de las coronas españolas, portuguesa y holandesa en la época de la conquista, que dominaron los ríos adyacentes a su territorio y en la época reciente la presencia de la colonización que se caracterizó por la explotación de los diferentes recursos naturales a través de las distintas bonanzas económicas y la consolidación del Guainía como entipolítico-administrativa la colonia española a mediados del siglo XVI cuando otorgó autorizaciones para ocupar este territorio.